¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Párate! Disfrutaré viendo como intentan detenernos. ¡Busca bombas o kits de desactivación! ¡Son vitales para tu misión! ¡Sólo ganaré! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre a desactivar otra bomba! ¡Nos alegra tenerte en nuestro fondo! ¡Uno de tus aliados vuelve a la acción! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Debemos armar esas zonas antes de proseguir! Necesito unas vacaciones. ¡Zona de bomba activa cerca! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Zona de bomba! ¡Puta financiera de bomba! ¡Esa explosión ha puesto el magma a hervir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se enorgullece tenerte en el equipo! ¡Excelente! ¡Me disparan! ¡Excelente! ¡Juntos alcanzaremos la cumbre del éxito! ¡Debemos destruir las zonas para explorarlas! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Vamos! 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 ¡Es justo lo que necesitamos! ¡Vamos! ¡El volcán es una olla a presión! ¡Está a punto de reventar! ¡Rearrupeémonos aquí! ¡Infantería! ¡Espera aquí! ¡Aquí vuelves! ¡Es hora de vengarte! ¡No envidio a tus enemigos! ¡Se avecina un infierno! ¡Detonad las bombas para avivar el fuego! ¡O desactivadlas para extinguirlo! ¡Desarma bombas para ganar! ¡Pierdes y vuelas en pedazos! ¡Compañeros han caído! ¡Sigue luchando hasta que se redesplieguen! ¡La victoria será nuestra! ¡Un miembro del pelotón se redespliega! ¡Marcando punto de encuentro! ¡Un miembro del pelotón se redespliega! ¡No! ¡Gracias! ¡Han armado una guardia! ¡Nos vienes la envidia! ¡Tirador a la vista! ¡Ten higos de esqu leaves no solo en la zona! ¡Lo lleva! ¡Mantamente según lo planeamos! ¡Avanzad hasta este vehículo! ¡Tirador a la vista! ¡Ida por este! ¡No envidio a tus enemigos! ¡Esta vez hazlo mejor! ¡Avanzad hasta este vehículo! ¡Desactivad las bombas para asmar la situación o detonadlas para desatar el caos! ¡Has servido bien a mi causa! ¡Debemos armar esas zonas antes de proseguir! ¡O tienen contra las cuerdas! ¡Contraatacad! ¡Contraatacad! ¡Contraatacad al frente! Ok. Petición recibida. Ataque racimo en marcha. Los refuerzos vienen de camino. Nos permite acercarnos a nuestros objetivos. Solo ganaremos si destruimos esas zonas. Aguanta ahí. ¡Lo estás haciendo de pena! ¡Denora de bomba! 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 Necesito unas vacaciones. Has servido bien a nuestra causa. Para ganar, debemos detonar esas zonas de bomba. Esto no ha acabado. Pero no tardará en hacerlo como no puedes. Soldado enemigo cero. Es justo lo que necesitamos para tratar. El gas se está acercando. Trasladando zona segura. Zona de bomba, activa cerca. Espera que sí. ¡No se enorgullece tenerte en el equipo! ¡Aquipada! ¡Eso! ¡Ahora por la corriente! ¡Ataque racimo enemigo! ¡Apetición recibida! ¡Ataque racimo en marcha! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Los recuerdos vienen de camino! ¡Estamos en el camino de la corriente! ¡Tus sanidades son admirables! ¡La victoria no se vive por la corriente! ¡No por los logros! ¡Me dispara! ¡No! ¡Aquipada! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Yo no! ¡Suscríbete! Se avecina un infierno Detonad las bombas para avivar el fuego O desactivadlas para extinguirlo Ahora lo recono Voy a saborear la muerte de cada uno de los héroes Ahora lo recojo Busca bombas o kits de desactivación Son vitales para tu misión Desarma bombas para ganar Viernes y vuelas en pedazos Un enemigo desciende sobre la zona Debemos armar esas zonas antes de proseguir Un miembro del pelotón se redespliega Un miembro del pelotón se redespliega Un miembro del pelotón se redespliega Tienes otra oportunidad ¡Aprovechala! El conflicto está candente. Desactivad las bombas para calmar la situación. O detorradlas para desatar el caos. Solo ganaremos si es... ¡Enebigo a la vista! Nos ayudan a acercarnos a nuestros objetivos. Un enemigo defiende sobre la p... Ahora, aportes la cauma. ¡Eso ha sacudido el volcán! ¡La lava está huyendo! ¡Av! ¡Av! ¡Enemigo en activo! ¡Ah! ¡La lava está huyendo! ¡Gracias! 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 ¡Sigo al enemigo! ¡Vuelves a la acción! ¡Se está caldeando el ambiente! ¡Detonad las bombas para caldearlo más! ¡O desactivadlas para templarlo! Cyberdain Systems, el cable principal está conectado. ¡La lava ya fluye! ¡Se va a desatar un cierre! ¡No hayan! ¡Lo ven! ¡Joel Iz! ¡No hayan! ¡No hayan! ¡No hayan! ¡No hayan! Ida por este Un enemigo de avión que se enlazamos en el mismo asiento Magníficamente Estás haciendo lo correcto Es uno de los parámetros de mi misión Un miembro del pelotón se redespliega Nuestra victoria está en tus manos Mi misión es por Jerte U.A.V. aliado encima Es muy Un miembro del pelotón se redespliega Aguanta ahí Es uno de los parámetros de mi misión Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Ataque racimo aliado Debe ser destruido Es justo lo que necesitamos Para matar Los refuerzos vienen de camino Nuestra victoria está en tus manos Debemos celebrar esta admirable victoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.